¿Cómo se hace uno para ser imitador? Es amar lo que uno hace Y como se tiene siempre un sueño de tratar de llegar a ser algo o alguien en la vida Pues no dejar de perseguir ese sueño Sino empujar, empujar, empujar Y luchar, si te caes vuelves y te levantas Si te empujan pues vuelves y coges el camino Pero siempre con honestidad, con transparencia Con mucho corazón, mucha garra Y con mucha fe y confianza en Dios Cuando a usted le dicen uniminuto, ¿qué es en lo primero que usted piensa? En el concurso de un minuto para ganar Me parece muy bueno el que hace ahorita Carol Martes ¿Qué piensa en uniminuto? Mira, uno creció con la corporación Minuto de Dios Ahí mismo me devuelvo al padre García Herrero Me devuelvo al banquete Millón Me devuelvo a ese momento de infancia Donde uno esperaba ese minuto Para ver ese bálsamo de la palabra En medio de la televisión Hoy en día con mayor razón Que ya no, antes la televisión educaba un poco más Hoy en día no tanto Pero me devuelve a eso Entonces pienso en un grupo de gente muy valiosa Trabajando por los demás Sin ninguna otra pretensión que la de servir Muchísimas gracias Camila A ti, muchas gracias Un saludo especial a Cata Yo sé que nos está mirando Y ella me dijo Ay, saludo, saludo Entonces yo le dije Bueno, saludo Cata Nosotros nos encontramos En otra emisión de Personajes Uniminuto Gracias Gracias Gracias